De todas las leyes de la prosperidad que di en mis seminarios, esta es la que más me gustó y la que más recomiendo. El perdón es el primer paso para llegar a la prosperidad. Y si la gente alrededor del mundo supiera los pasos para llegar a la prosperidad y los usara, esto revolucionaría sus vidas para bien rápidamente. La vida es un constante proceso de purificación o limpieza. Tratamos de luchar para crear prosperidad. Luchamos por nuestro bien, porque no hemos limpiado nuestras mentes ni nuestras vidas para que alojen el bien que queremos. Esto es simple. Debes deshacerte de lo que no quieres para poder avanzar en lo que sí quieres. Tu propio bien no fluye fácilmente en una situación comprometida o difícil. Tu propio bien no fluye fácilmente en una situación difícil que involucre al hombre o a sus emociones. Entonces debemos formar un espacio en nuestro interior y exterior. Las fuerzas magnéticas se transmiten perfectamente a través de un espacio vacío. Si nos convertimos en un espacio vacío, las fuerzas magnéticas de lo bueno pueden llegar a nosotros. Es una herramienta maravillosa que tenemos. Cuando formamos un vacío, nos volvemos magnéticos a nuestro bien. Ahora podemos usarlo en la cosa más simple de nuestras vidas. Básicamente, deshazte de las cosas que no quieres, para avanzar en lo que sí quieres. Es bueno comenzar con las cosas externas de nuestra vida. En otras palabras, limpia el closet, tu escritorio, la casa, el auto, la oficina. Forma un vacío en tu vida externa. Si empiezas a hacer esto, se forma una creencia en tu subconsciente. Tú comienzas a emocionarte y tu subconsciente lo hace contigo. Él trabaja para ti. Y las cosas buenas que quieres empiezan a suceder. Debe haber una liberación de lo viejo para que llegue lo nuevo. Podemos desbloquear las cosas buenas que quieren llegar a nuestras vidas, transformándonos en vacíos. Tengo algo interesante para contarles. Un hombre de negocios una vez limpió su oficina y halló un libro escrito por él mismo con su lapicera. Con tres mil dólares dentro. Lo había olvidado por completo. Había olvidado lo que había escrito. No sé. Estoy feliz de saber que a este hombre le sucedió esto. Formó un vacío, limpiando afuera y dentro. Y encontró un libro que había olvidado que había escrito. Yo le diría, estoy feliz de que lo hayas olvidado. Es algo interesante con lo cual trabajar. Y para llevarlos a ese estado mental, empecemos a declarar esta idea. Y ahora soltemos. Dejemos ir viejos hábitos, viejas condiciones, relaciones gastadas. Para que el orden se establezca y mantenga en nuestro mundo interno y externo. Y juntos decimos. Ahora soltamos. Viejos hábitos, viejas condiciones, relaciones gastadas. El orden nuevo ahora se establece. Y se mantiene en nuestro mundo interno y externo. Bien. Un músico en el sur de California aprendió sobre el poder del vacío para atraer la prosperidad y decidió probarlo. Así que después de la primera noche de mis seminarios volvió a su casa, limpió su clóset. Esto era algo que ninguno de su familia había hecho antes. Y mientras limpiaba esa noche, le surgió una idea. Era profesor de una escuela pública en Los Ángeles. Esto era casi al final del año y él hizo un trabajo de verano. Mientras limpiaba el clóset, tuvo la idea de dirigir un taller de música alrededor del país en distintas universidades. Y al día siguiente llamó a su representante de música en Nueva York, a quien le agradó la idea. Y se ocupó de reservarle lugares para que él hiciera sus talleres de música en distintas universidades a lo largo del país. Y la segunda cosa que sucedió después de que él limpiar el clóset fue esta. Empezó a recibir oportunidades de trabajar el fin de semana de forma freelance, independiente. Entonces, la segunda cosa que sucedió después de que él limpiar el clóset fue que recibió una llamada de un vecino que también era músico. Y que le ofrecía más trabajo freelance en el que él podía empezar. Y le refirió su cliente a él. De todas las leyes de la prosperidad que di en mis seminarios, esta es la que más me gustó y la que más recomiendo. Limpia las cosas que llevas dentro y las de afuera. La limpieza lleva a la prosperidad. Es una idea maravillosa con la que trabajar. Limpiar las cosas en todas las áreas de tu vida hace que se manifieste un orden divino en general. Te ordenas en todos los niveles.